7. Tened cuidado porque si tenéis la base extra rubia, como yo, os lo dejará gris. Es lo que me ha pasado a mí. Yo tenía el pelo extra rubio dorado y quería matizarlo con gris. Plata y se me ha quedado gris ceniza, y nunca mejor dicho, color de la ceniza de un cigarro. Menos mal que sé, que con las lavadas, parte de mi rubio volverá a salir porque me tinté la raíz, y solo me hice un lavado de color de medios a puntas, que si no, amar viento mi rubio extra claro. La marca de tinte me encanta, yo usaba habitualmente el 12. 4. Este que he comprado es el 12. 2. Pero mirando ahora la carta de color es mejor, la próxima vez compraré el 12. 1. Espero que no sea tan oscuro como este. Sin tener en cuenta, que me he equivocado de color, sí que recomiendo la marca. Número 6. Bueno, yo buscaba cambiar un poco el look sin quemarme más el pelo, puesto que tengo un asbalallaje de hace dos años, me lo dejaron muy estropeado y al tener el pelo tan fino no quería volver a decolorar ni teñir. Mezclé este color con el bordó y puedo decir que me parece genial. Pinta muchísimo y tiene mucha duración. Yo puse mitad de cada bote. Los mezclé y le añadí un poquitín de agua a la mezcla, también leí que se puede mezclar con un poco de mascarilla, pero como este producto ya es una mascarilla de por si no lo hice, apliqué en el pelo seco y dejé actuar bastante tiempo, como una o dos horas. Luego enjuagué el pelo y ya está, ya tenía el pelo lavado del día anterior. Hay que ponerse unos guantes puesto que tiñe demasiado, es más, al enjuagarme el cabello, se me tiñeron las manos y la manicura que tenía hecha se tornó a color rosa cara revolviéndose de la risa. Y al dormir, los primeros días puse una funda encima de la funda de la... Número 5. El producto es genial y muy sencillo de aplicar. Tiñe bien si tienes una buena base muy clara. Lo aplique RN mi raíz negra y no deja ni reflejos. Mi base es color ceniza y ha tomado un color morado violaceo súper bonito. Lo he ido degradando de color morado arriba, rosa y morado en el centro, y en las ondas rosa y una gota de morado, y este es el resultado. Número 4. Funciona genial. Como consejo, comprar dos tubos que con uno solo no es suficiente. Si tenéis el cabello rubio o amarillento, va a funcionar como toner y no como tinte, pero tonifica bastante bien. Si lo que queréis es un gris fuerte, tendréis que llevar el cabello decorado y tonificado a blanco. Aviso, la tabla de resultados de color que aparece, el paquete no es muy exacta, ya que el resultado, después de una aplicación, es un poco flojo. Yo me hice una segunda coloración 15 días después de la primera y en color quedo exacto. Además me han regalado una crema para las uñas que va de fábula. Volveré a comprar. Número 3. Usaba oxigenada de 40 de Schwarzkopf, y siempre sentía mucho escosor en el cuero cabelludo, y no es que sea mala esta marca pero quizá mi piel es más sencillez ante esta oxigenada, y quise probar esta marca de Valker, por los comentarios buenos, y la verdad que me ha sorprendido, se ve que es de calidad y cuida mucho el pelo. Ya no sentí el mismo escosor, de verdad deja como si hubiera sido al salón de belleza y súper brillante y que cuidado. Sin duda volveré a comprarlo lo recomiendo. Número 2. Me ha encantado. Tiñe muy bien y no pierde tinte al lavarle. Viene la crema de color, agua oxigenada, shampoo, acondicionador, guantes y serum en spray que te vale para más peinados. Volveré a comprar. Buenísimo. Cubre mis canas. Da un tono muy natural. Deja el pelo suave y brillante. Sin duda el mejor tinte que he probado. Compré más gracias. Gran descubrimiento. Número 1. Visita nuestra store Neala en Amazon y descúbrelos todos. Rubios, castaños, cenizas, caramelo, miel, dorados, cobres, caobas, avellana, marrones tabaco, marrones arena, violetas, grisados, rojos, colores fantasías y matizadores de color. Y mucho más.